El equipo ha salido serio desde el principio, muy fuerte en defensa y a partir de ahí correr y las cosas han ido sencillas. Y además en la Liga, en las Champions es otra cosa, pero en la Liga realmente cuando Ixtaco defiende bien tiene el 95% del partido ganado. Sí, está claro, nuestro deporte también en Europa, en la baja defensiva. Sí, pero por el nivel, la diferencia en nivel de equipos... Está claro que la defensa y la portería nos está dando mucho y sobre todo lo que dices, en el momento que bajas o te relajas, como nos pasa en Canarias, el equipo se resiente claramente. Entonces a partir de ahí todo es fácil y ya juegas con mucha más confianza en ataque y luego el equipo rival enseguida baja los brazos, en este caso Monova. Como preparador, Manu, esa derrota en Rocasa yo creo que ha venido bien, ¿no? Para que no se confíen ya en ningún partido siguiente. Sí, un toque de atención, ya tuvimos un aviso claro en Castrudiales y al final se sacó el partido y cuando juegas con juego al final te quemas como pasó en Rocasa. Pero bueno, a veces es comprensible también por el trote que pueden llevar las jugadoras de jugar sábado, jugar martes, jugar miércoles, viajes de por medio. Pero bueno, esperemos que no se repita y yo creo que desde ese partido el equipo se ha venido para arriba. Y ahora solamente falta ganar el crimen. Eso sería pues ya el sábado una fiesta en Estrella, ¿no? El meternos en una semifinal europea, ¿no? En una semifinal de Champions, pues es lo que estamos buscando. Y yo creo que lo tenemos en la mano, pero con el mismo trabajo y aún no hemos hecho nada. Está encaminado, pero el sábado es el partido, ¿no? Gracias.